Radio, vamos con la mujer, la mujer del pelotero Del pelo feo Palo mayor para Jaime Caipán Para Santa Rosa Véngase a bailar Busca para la mujer del pelotero Para Katy Busca en la calle a la mujer del camisero De tristeza, la mujer de patrullero Véngase, véngase al baile Ya me está pidiendo fuego Le gusta el pata a la mujer del pelotero Le gusta la calle a la mujer del camisero Me fui del pistón a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego La mujer del marinero quiere al gamel La mujer del karate que así calla el gramel La mujer del chopper quiere palanca a men La mujer del lepero quiere yes a men La mujer del extranjero quiere un enver La mujer del futbolista quiere un gola y men La mujer del panadero quiere su básquet Y la mujer del cantinero quiere un gola y men Le gusta el pata a la mujer del pelotero Le gusta la calle a la mujer del camisero Me fui del pistón a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Le gusta el pata a la mujer del pelotero Le gusta la calle a la mujer del camisero Me fui del pistón a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Quiere comida la del cocineco La tiga que va a llevarla del cochero Quiere con ganas la del coquero Mi rimar, me tengo que ser rapero La de el zapatero La de el zapato La de el tabaquero La de el tabaco Y en este rollo de cañinas y patos La de el bailarín se fue con el papo Y tirando barrio manos arriba La mujer del camisero Me fui del pistón a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego ¡Mitalist! Ya ves cuando te decide mi Freddy A gozar el colgión Y el cuate Hasta Santa Rosa ¡Vamos! ¡Hey! Allá para el machín Para todo el comité Para todo lo que hicieron posible este gran evento ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Para bailar ¡Vamos! Para gustar ¡Vamos! En el carnaval ¡Vamos! ¡Ay qué bueno está! ¡Vamos! Mucha cerveza ¡Vamos! Panacabeza ¡Vamos! ¡Qué rico mami! ¡Vamos! ¡Qué mala fiesta! Me gusta la mujer del pelotero Me gusta la cara La mujer del camisero Me estoy del pistón La mujer del patrullero Y la del bombero Ya me está pidiendo fuego Le gusta el pan A la mujer del pelotero Le gusta la carne A la mujer del carnicero Y la pistola La mujer del patrullero Y la del bombero Ya me está pidiendo fuego ¡Vamos! ¡Feliz Navidad a todos! Uno no va a haber estado Esta bonita tarde Este ratito con ustedes Gracias A toda la gente Jiménez Durango Al Machín A todo el comisariado A todos los que hicieron posible Este evento Gracias Se quedan en buenas manos Les deseamos un feliz año nuevo 2017 A todos ustedes Gracias A la gente de Santa Rosa Mis respetos camaradas ¡El saludo! ¡Gracias! ¡Gracias!